Este jueves 25 de enero, siendo aproximadamente las 8 y 30 de la mañana en la vereda El Espinal, en el sector conocido como Las Juntas, a orillas del río Suárez, fue hallado el cuerpo sin vida del señor Jesús Alberto Ortiz Sarmiento, quien se encontraba desaparecido desde el día 24 de enero. Jesús Alberto fue arrastrado por la corriente del río Suárez, cerca del sector donde fue encontrado. Al lugar hicieron presencia personal del cuerpo de bomberos y miembros de la Policía Nacional de Villanueva. El día jueves 25 de enero del año curso, a eso de las 8 y 30 de la mañana, en la vereda El Espinal, sector conocido como Las Juntas, a orillas del río Suárez, por el personal del grupo de bomberos y miembros de la Policía Villanueva, fue hallado el cuerpo sin vida del señor Jesús Alberto Ortiz, quien se encontraba desaparecido desde el día 24 de enero, cuando fue arrastrado por la corriente del río Suárez, cerca del sector donde fue hallado el cuerpo. El reporte fue puesto en conocimiento del personal del CTI de San Gil para realizar las diligencias de levantamiento. El informativo de San Gil manifiesta las más sinceras condolencias a los familiares de Jesús Alberto Ortiz Sarmiento. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó la medida de aseguramiento en Centro Carcelario contra Edison Suárez Ávila por su presunta responsabilidad en la muerte de Nelson Santos Ortega, ocurrido el día 26 de diciembre del año 2017 en la vereda San Antonio del municipio del Valle de San José. El ente acusador le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, y utilización ilegal de prendas privativas de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a la investigación, el hoy asegurado, quien portaba un uniforme del uso del Ejército Nacional, junto a dos personas más, ingresaron a la fuerza a una vivienda con el fin de hurtarle sus pertenencias. Las víctimas estaban poniendo resistencia cuando al lugar de los hechos arribó Nelson Santos Ortega, de 43 años, hijo de la familia, quien recibió un disparo en la cabeza por parte del hoy asegurado. Por estos hechos, ya se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Berlín, en el Socorro Santander, los venezolanos José Manuel Carrillo Erazo y Eiber Israel Solano Gómez, quienes aceptaron los cargos por el delito de hurto agravado.